Música Increíble, cada vez que escucho esta producción de Los Pichiboy Interpretada de manera magistral por Peter Languila Digo, estamos a nivel mundial porque es un número que le está dando la vuelta al mundo Como esta mujer que voy a presentar ahora, muy querida de este programa Y por mucho tiempo, pues, no pudimos disfrutar de su presencia Y hoy nos cuenta por qué Una mujer que tiene mil voces, muchos personajes y un gran corazón Aquí está Belkis con nosotros, bienvenida Gracias por estar aquí Bueno, pues, te fuiste de visita a tu patria Y se complicó todo, cuéntame, ¿cómo fue eso? Bueno, tuve que esperar para renovar un poquito mi visa ¿Pero un poquito cuánto? Casi un año Decían que aquí estaban muy preocupadas porque decían Belkis, ¿será que por toda la implicación que has tenido en los programas estos Donde hemos tirado tanto a Venezuela, ¿será que no la van a dejar regresar? ¿Tanto fuete? ¿Sí? ¿Digo yo? No, no, gracias a Dios, no Lo que pasa es que también tuve muchos compromisos allá en Venezuela Claro Estuve en Colombia en el Festival Internacional del Humor Entonces, como tuve tantos viajes, se me atrasó un poquito Yo misma fui la que atrasó un poquito Pero estás de vuelta ya, estás aquí Pero estamos aquí Bueno, pues, ¿qué hay de nuevo? ¿Hay presentación? ¿Hay espectáculo? A ver Bueno, ahorita viene una semana de visita A ver a mi novio, que lo tengo aquí ¿Hace un año que no te veías con él? No, 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 estaba conmigo allá, se vino nuevo Ah, porque si tú llevas... Veniste los cuatro No, yo digo, yo digo, si llevabas un año sin ver a tu novio, viniste una semana y nos regalaste un día a nosotros, es una maravilla realmente No, 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 él estuvo conmigo en Venezuela, se ha venido hacía como dos meses ¿Cuándo? ¿Cuándo? Como dos meses más o menos se vino Hace que se vino Y tú te viniste ahora a hacer poco Ocho días, pero ya me voy Después de un año Mañana me voy, mañana me voy Qué bueno que estés aquí realmente y que puedas regalarme un poquito de ti Con nosotros está Becky en el Happy Hour Gracias Y este maletín de personajes humanos Ahí va Gracias Un tema bellísimo, la señora Alejandra Guzmán Tengo un pobre corazón Que a veces se rompió Se apagó Pero nunca se rindió Entre estrellas se cartó Perdí la ilusión Que llegara un ángel me levante y que me pida que lo ame Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte Y te cruzaste en mi camino Ahora creo en el destino Tenerte por siempre conmigo Pero más suerte es cararte tanto Que tú sientas lo mismo Qué onda, muchísimas gracias Y ahora vamos a hacer un bolerito muy conocido Que se llama Cenizas Y vamos a hacer tres voces diferentes Maravillosas artistas Comenzamos con la señora Toña la Negra Después de tanto Soportar la pena De sentir tu olvido Después que todo Te lo dio mi pobre corazón herido La gran Olga Guillo Has vuelto a verme Para que yo sepa De tu desventura Por la amargura De un amor igual Al que me diste tú La gran Celia Cruz Ya no podré Ni perdonar ni darte Lo que tú me diste Y metemos a la India Has de saber Que de un cariño muerto No existe rencor Y si pretendes Y si pretendes Remover la ruina Que tú mismo hiciste Solo cenizas Hallarás de todo Lo que fue Azúcar Lo que fue mi amor Solo cenizas Allá nace todo Allá nace todo Lo que fue Lo que fue Mi amor Muchísimas gracias Y cuando estés en Miami Por favor Regresa Esta es tu casa Bueno pues Qué lástima Que haya que esperar Tanto Para que estés con nosotros Pero gracias Muchísimas gracias Por pensar en el Happy Hour En este paso por Miami Dios te bendiga Sigo con este show No te vayas todavía Usted sigue conmigo Venga